¿Qué tal amigos? Mi nombre es Luis Barragán y bienvenidos a otra edición de Espacio Charrua. El día de hoy vamos a presenciar un auténtico encuentro de Copa Libertadores entre Club Nacional de Uruguay y entre el Cerro Porteño de Paraguay. Y ahorita nos dirigimos al Estadio Nacional que es el Gran Parque Central y vamos a ver qué nos depara esta noche futbolera, así que acompáñenme. Estadio Nacional Como ya vieron, se vive de otra manera el fútbol aquí en Uruguay, en Montevideo. Yo ya me compré mi torta frita, ya la vieron. Hay bastante comida deliciosa que pueden probar antes de entrar al estadio. Yo por lo pronto antes de entrar voy a disfrutar de esa torta frita y ahorita los veo. Corre. Vamos por la pinta derecha por favor. Gracias. Gracias. Ahora sí ya estamos en nuestro asiento aquí en el Gran Parque Central viendo a Nacional. Tengo unos pequeños acompañantes aquí. Así que vamos a ver cómo le va a este espectacular equipo de Uruguay. Espero que ganen. Es correspondiente a su grupo de la Copa Libertadores. Ya pasó. Ya me pasaron ahorita el recado. Así que pues a disfrutar. Ahorita nos vemos. Bueno, gol de Cerro Porteño. Un golazo de tiro libre. 1-0. Ya casi es el medio tiempo. Así que Nacional tiene que replantarse la estrategia si quiere empatar el partido. Vamos a continuar viéndolo. ¡Gol! 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 La tribuna queda vacía. Yo que soy el nacional. Pero más grande caeré en la vida. Aunque no salga el campeón. ¡Gol! 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 Como ya se dieron cuenta, ya empató Nacional, un golazo de tiro libre, que lo gritó todo el estadio, lo más alto. Espectacular el ambiente que se vive aquí, es una gran parte de Nacional, así que vamos a ver cómo sigue el partido, increíble. Terminó el encuentro, empate a un gol entre Club Nacional y Cerro Porteño, fue el último partido de la fase de grupos, espero que les haya gustado, yo ya voy a mi casa porque ya hace bastante frío y ya es tarde, así que nos vemos en la próxima edición de Espacio Charrua. ¡Gracias!